Los expedicionarios de Viana que van a realizar su primera actividad en raquetas de nieve ahí están los que van de aventajados y un día maravilloso Venga, ahí va ahí va sufriendo el temporal Venga, vamos coño Venga, devorado No se ve que no está desigente esto de la garganta La energía introduce a los habitantes de Viana que poco a poco ascienden el corredor norte Una superada Toño, ¿qué ha pasado? Olé, pues he caído adentro, pero bien Venga, pues se me ha hecho una trompada Mirad, este es el sacopado de Toño Es el sacopado de Toño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!